Pero amor, ahí está la magia Ahora que te veo, niña, ya te echo de menos No imagino mis heridas si algún día te vas lejos ¿Qué dirás por esto? Que si preguntan por mí, no les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte, cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Es que quedan tantas cosas por contarte Que te cuentes tanto rasgos y pasiones por vivir A tu lado, por mi vida A tu lado